No sé qué dirá señora, pues me vengo a confesar Le quiero manifestar, interrumpe la aurora a un profano en su altar Con el sagrado respeto y con ganas de llorar Que a la patria suya la guerra y la muerte la van a inmolar Yo vengo de otro lugar donde usted fue coronada Por ser la madre adorada que ha reinado allá en mi lar Con la esperanza y la fe que este mensaje de amor De mi gente con calor le entrega al pueblo y a usted Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tampoco ser la misma chiquinquira Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquira Que me aprieta el corazón al llegar a su pueblito Donde el fervor es bendito Pero triste la ilusión y el retablo de bondad De su imagen es el sino Del pueblo neogranadino Que anhela vivir en paz Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquira Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquira El suelo de Boyacá dio la virgen y la lucha Y en la tierra maracucha, de Rullo, de Rullo, de Rullo, de Rullo, de Venezuela Dos panes, el mismo amor, dos destinos similares Dos patronas, una madre y un padre libertador Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquira Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquira La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá La paz con la gaita vuela llegando hasta Boyacá